Cuatro mil pas De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Toditito se acabó Y ya no hay palomas Ni hiedes ni aromas Todo terminó Me prestarás tus ojos morenas Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está